Ah no, va a ser de ellos Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Dice que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere querer y después le levanta Blanquita parece holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La marca te la aganda Tu jebo donde anda, si que va a ir pa' la zona Y se va tanto lo que ande, ella quiere querer Y después le levanta Blanquita parece holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El bello como lana, si, si Aquí corta IR, en la disco un cuello que se se cierre Ese culo y no vete pegue En esa muerte y quiero que se lo entiende Una demon y ella nunca se muere Dice que me ame, ni la ni me quiere Yo estoy en la inter, eso no interfiere Se besa con sus fetis Pa' mí que le gusta a las mujeres Que lo que a los videos le picheo Y no vuelve a mi bebé Sabe que la llevo, la pa' que me la lleve Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble de Es una chica, me gusta verle en HD Le gusta grumo, que le ponen las luces LID Quieren que yo le levanta como la de FBD El loco Voy a abrirte baby como un loco Venezolana me la lleve pa' lo roque Que rico mamá cuando se pone toque Se odia a mi neco, estamos en popper Eso rojo como le decían los roques Un chiquito como una polipoque Si mi ya está saliendo más en los roques Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en pasto y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Dale tú eres la que manda La mercante, la aganda Tu jebo dónde andas Si me voy pa' la zona Y se va con todo lo que ande Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en pasto y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita mami que tú estás grande Es que yo como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave facial Sí Te la he hecho Baby, con el facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tiene una diáloga que quiere quemar Aparentemente no voy a aparentar Y dale a ver que voy a comentar Tiene una noite ¡Suscríbete al canal!